Hola lindas friquitos, bienvenidos a un vídeo más de TecnoFreeze con Marta y María Belén Hoy os traemos un nuevo vídeo de cómo hacer una copia de seguridad en IOS Aunque parezca algo muy básico, hay gente que no lo sabe y por eso hoy os vamos a enseñar Pues sí friquitos, muchas veces os habéis puesto en contacto con nosotros a través de las redes O de nuestras páginas para decirnos que habéis perdido una fotografía, habéis perdido un archivo, un documento, una aplicación Que no habéis hecho previamente una copia de seguridad y es porque no sabéis cómo hacerla Pero es súper sencillo y os vamos a explicar cómo Tenemos dos opciones, la primera opción que tenemos de cómo hacer una copia de seguridad en IOS es con iCloud Muchas veces nos salta el mensajito, no has hecho copia de seguridad en tantas semanas Eso es porque tienes la copia de seguridad en iCloud automática Si no nos está haciendo copia de seguridad, eso quiere decir que ya no tenemos espacio ¿Por qué no salta el mensaje? Porque solo tenemos 5 GB Tenemos la opción de ampliar esos GB con un pago Y si no, algo gratuito es iTunes Que no queremos pagar, que decimos ¿por qué voy a pagar si tengo un ordenador con espacio ilimitado? Pues lo que tenemos que hacer es Punto número uno, instalar iTunes si no lo tienes instalado ya Porque con un iPhone, pues lo suyo es que tengas en el ordenador instalado iTunes Nos sirve tanto para Mac como para Windows Descargamos la aplicación de manera gratuita a través de la página web de Apple Y una vez que tengamos el programa instalado, muy facilito Simplemente tenemos que enchufar nuestro iPad o nuestro iPhone al cable Lightning Y dará la conexión entre el ordenador y el teléfono o dispositivo ¿Qué pasa? Se nos va a abrir automáticamente la ventana emergente de iTunes Y nos va a dar la opción de realizar copia de seguridad ahora Pinchamos y tenemos dos opciones Una, copia de seguridad sencilla Le damos a copia de seguridad Tarda unos minutitos Se carga Copia de seguridad realizada Te pone la fecha y la hora Ya sabes cuando tienes actualizado tus datos Y la segunda opción de realizar la copia de seguridad es cifrada Ponerla una seguridad Una contraseña No sé que tendrás en el teléfono que no quieres que nadie haga ello Ahí no vas a entrar Pero quieres ponerle un extra de seguridad a tu copia Pues tienes la opción de poder hacerlo Así es Además, siempre y cuando quieras recuperar todos esos datos Ya sea de la nube o de iTunes Tienes que tener claro cuál es tu ID de Apple Y tu contraseña Por favor, siempre guárdala, escríbela No en el móvil, por favor Cuidado Porque si la guardamos en el móvil Luego, si no podemos acceder a ella No la vamos a ver Siempre apúntala Así como antes Con papel y boli ¿Vale? Pues sí, muy importante Porque si no luego es un jaleo para recuperarla Preguntas de seguridad Siempre que creemos un ID de Apple Acordaros de responder las preguntas de seguridad Y apuntarlas también Porque tienen que tener en cuenta Que sean mayúsculas Que sean números Que sean minúsculas Y si no lo ponemos igual No vamos a poder recuperar Así que hacemos copia de seguridad Si no tenemos contraseña Pues la hemos perdido Efectivamente ¿Habéis visto qué facilito es riquitos? Es súper sencillo Adelante No queremos que nos digáis más Que habéis perdido los datos Porque ya tenéis la clave de cómo hacerlo De todas formas Si no podéis Si veis que lo tenéis en duda Nos podéis visitar en todas nuestras tiendas De Fonservice Center Y en especial Si me queréis ver a mí Y queréis que yo les ayude Me vais a ver en la calle Fonscarral 100 Aquí en Madrid Y si no En cualquiera de nuestras tiendas Que nuestros compañeros Seguro les ayuda Pues sí friquitos Esto es nuestro súper consejo de hoy ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Te ha sido útil? Queremos que nos cuentes todo en tus comentarios No dejes de visitarnos en nuestra página web www.fonserviccenter.es O en todas nuestras redes Y no te olvides De darle me gusta Suscribiros a nuestro canal Darle a la campanita Porque recordad que todos los viernes Estamos María Belén y Marta En Tecnofrix Hasta la próxima Chau